Hola amigos de Treadgrain Review, hoy os presento de la casa Ternua, su nueva Elix, esta segunda capa que tengo aquí, también podemos usar como primera, 129€, pero yo creo que la cosa más importante que tiene es el StoreFlix Pro, que básicamente es una forma de tejer muy juntos, muy juntos los hilos, que consiguen hacer que sea repelente al agua sin tenerle que poner absolutamente, dime, el StoreFlix Pro, el StoreFlix Pro, ese sistema de tejido, ya lo estaba explicando el sistema de tejido, ese tejido tan junto, que no hace falta ponerle ningún tratamiento y es repelente al agua, lo que los próximos 14 días no llueve, ¿dónde lo pruebo? A ver, no vas a salir así con el calor que está cayendo, a probar la repelencia al agua, pues tú dirás, ¿dónde lo pruebo? Si estás ahí en el País Vasco, vente para acá, que por un eurito te va a caerla el pulpo. Bueno, pues vamos. Hombre, aquí llueve. Aquí llueve, ¿no? Ahora te vas a enterar, a ver si eso es impermeable, repele el agua o no. Anda, ponte esto ahí. Yo lo que te diría es, primero vamos a probar lluvia del País Vasco, me tiras un poco. Yo me pongo el papel este, tú me tiras un poco. Yo voy a ver si hay botón del País Vasco. Vale, tú dale botón, primero lluvia, Llovizna, País Vasco. Ponte ahí que te vas a enterar. Y acabamos con la de los Alpes. Ya te digo yo que es repelente. Los peces, ¿te acuerdas de la prueba de los peces? Las monedas de 10 euros. Eh, pero sin jabón. El último programa legal de la cera con aclarao brillante. Venga, 3 euros. Mira, me lo pongo en la cabeza. Tiene que salir como no he mojado, ¿no? Tiene que salir como no he mojado. A ver si tiene esto, botón, lluvia, País Vasco. Toma ya, eh. Venga, va, que le meto, eh. Eh, botón lluvia, lavado, expandido, abriantador. Venga, lavado. Vale, dale. Lluvia, País Vasco. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Lluvia, Suiza. Lluvia, Suiza, sí, de los Alpes. Abrillantador. Ahora, ahora ya no he aguantado, eh. Ahora te digo yo que no he aguantado. A ver, a ver. No, ahora te lo digo yo. A ver, la camiseta. Seco. Este ya no. Tiene un poco. Un poquito. Camiseta solo en la cremallera. Muy poco, muy poco, eh. ¿Una lluvia amazónica? Lluvia amazónica. Lluvia amazónica. Lluvia amazónica. ¡Alto! ¡Alto! Ya te dije que no era impermeable. Te lo dije. No es impermeable. Uf, muy bien. Mira lo que repele. Muy bien, muy bien, muy bien. Te lo dije. No es impermeable. Y todo esto de aquí ha entrado por el cuello, ¿no? Sí, pero no tal. Ahora la espalda, yo creo que ahí sufre más, eh. Mira, 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 hombros, eh. Uf, pues, o sea, aquí ya ha pillado, eh. Pero, ojo, la repelencia sin ningún tratamiento. El Storm Freeze Pro, te lo decía, era repelente. Pues, como habéis visto, es capaz de aguantar mucho más, de acuerdo, que otros trabajadores. Tratamientos, aguanta bastante. Le hemos tirado agua por todos los lados y, como habéis visto, ha conseguido aguantarlo bien. Eso sí, no es impermeable. No podrás usarlo para carreras, pero sí que tendrás, sin ningún tratamiento, simplemente con el tejido tendrás una buena repelencia al agua si corres en sitios donde pues haya llovizna o, incluso, si te coge algo, un poco de lluvia que no dure mucho rato, podrás aguantarlo. Además de eso, incorpora cremallera para poder jugar con la transpirabilidad. Dos bolsillos, que hemos usado también para probar poniendo papel si realmente se mojaban o no lo que llevábamos dentro y, como podíais ver, que llevaba puesto el gorro, de acuerdo, ajustable, mediante unas gomas para evitar, de acuerdo, que se nos moje y nos pueda también proteger en este caso. Deciros que también tiene capacidad térmica. Es decir, que el hecho de que sea repelente al agua y esté tejido de esta manera, también nos aporta calor. Así que, para esos días en los que ya empieces a refrescar o si estás corriendo a primera hora de la montaña, a primera hora de la mañana en montaña, podrás usar esta Elixport 129,95 con el Stormfliss Pro. Y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros en este newsletter. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias. Gracias.